Música En el municipio de Aquiles, Cerdán, aquí con los vecinos de Antolalia estaremos llevando a cabo, pues está realizando la primera fecha del Downhill Nacional, un evento muy espectacular, un evento que con los escenarios naturales que tiene las montañas de Antolalia le dará algo creo que muy relevante a la organización de este evento, muy contentos de poder recibir aproximadamente 150 participantes nacionales y 50 participantes locales que harán de esto un gran evento a nivel. Claro, es muy importante sobre todo que se genere rama económica en el municipio Generador, que en este caso es el municipio de Aquiles, Cerdán, es la primera fecha del FITA, del Festival Internacional Turismo Aventura, que se comparte con Batopilas, también las 105 kilómetros de Batopilas, y efectivamente aquí en Chihuahua estamos esperando que se dé una derrama económica por el evento de Downhill de casi 5 millones de pesos. Es un evento que está generando efectivamente, es un deporte que está generando la atracción de nuevos deportistas, deportistas es un evento, es un deporte extremo, la realidad es que lo que me ha tocado ver es espectacular, ver bajar las montañas, pero además yo quiero decir una cosa, le estamos pidiendo a la Asociación Nacional de Downhill que nos incluya ya cada año una fecha, no necesariamente la primera, puede ser la quinta, la séptima, nomás hacen 7 fechas nacionales, porque yo creo que en Aquiles, Cerdán, pudiéramos desarrollar también un espectacular Downhill urbano, que pasa por las calles del pueblo y que la gente pueda estar observándolo en este desarrollo, que también será algo espectacular y esperemos que nos tomen en cuenta, o que tomen en cuenta, pues al municipio de Santo Hilaria, para que en los próximos años ya se quede establecido un evento cada año. ¡Gracias!